Vamos a elaborar un lagbook para nuestras tareas y exposiciones. Primero tenemos una cartulina y el ancho debe ser el mismo que las hojas que vamos a utilizar. En este caso usaremos hojas cuadriculadas de 17.5 centímetros, por lo tanto el ancho de la cartulina también debe ser 17.5. Esta es la base de cartulina y también puede ser papel, pero con cartulina queda más consistente. Y el largo de la cartulina depende de cuántas hojas vamos a poner. En este caso pondremos 6 hojas, así que el largo de esta cartulina es de 30 centímetros. Aquí tenemos la hoja que vamos a utilizar, como ya sabemos aquí mide 17.5 y hacia acá mide 12 centímetros. Hacemos una línea arriba con marcador delgado y con un marcador más grueso hacemos una línea abajo. Ambas líneas están a 2 centímetros del borde. Y vamos con el nombre que le corresponde a la figura geométrica, en este caso el cuadrado. Yo estoy usando marcador permanente. Si quieren hacer otro tipo de letras, por aquí les dejo un video de 10 formas de hacer títulos. Por acá ponemos la definición de la figura y adornamos con puntitos en cada letra. Ahora hacemos la imagen, que en este caso es el cuadrado. Y también algunas características como los ángulos, líneas diagonales, el centro y vértices. Luego ponemos los nombres a cada uno y señalamos con líneas. Voy a usar un resaltador celeste para colorear el nombre de la figura. Luego usamos otro color para la figura geométrica, en este caso el color verde. Y todo este espacio lo vamos a colorear con lila. Y claro, ustedes pueden usar sus colores favoritos. Con verde oscuro estos bordes y luego con color negro para dar profundidad. Con un marcador grueso vamos a darle un aspecto de 3D a estas letras. Coloreando solo a la izquierda y abajo. Y con amarillo coloreamos alrededor. Y en esta línea hacemos un doblez. Y lo vamos a doblar por ambos lados. Listo. En total haremos 6 figuras. Y yo ya lo tengo todo en orden. Aquí tenemos la base de cartulina. Esta será la última figura. Entonces vamos a echar pegamento aquí, en la pestaña. Yo estoy usando silicona líquida. Ahora sí, empezamos abajo, con la última hoja. Debemos fijarnos que vaya justo en el borde. Ahí está bien. Y ahora sí, pegamos aquí. Listo. Y esto se doblará así. Continuamos con el rombo, que es la penúltima figura. Echamos pegamento en la pestaña. Y vamos a pegarlo arriba de la hoja anterior. Debemos fijarnos que quede bien parejo. Y pegamos bien. Listo. Y vamos a continuar con el mismo procedimiento. Echando pegamento en las pestañas de cada hoja. Y pegando arriba de la hoja anterior. Vamos ahora con el cuadrado, que será la primera figura que veremos en el lagbook. Pegamos aquí y listo. Luego aquí arriba pondremos el título o tema. Y aquí la imagen del título, que ya lo tengo por aquí. Y pegamos. Listo. Y ahora, ¿qué pasaría si queremos poner más hojas? Simplemente lo pegamos aquí arriba. Por lo tanto, la cartulina tendría que ser un poco más grande. Por ejemplo, aquí tengo una hoja más. Lo pegaríamos aquí. Y la cartulina deberá medir 2 centímetros más. Ya que las pestañas miden 2 centímetros. Es decir, que por cada hoja adicional, la cartulina deberá medir 2 centímetros más. Vamos con el título. Figuras geométricas. En este caso, estoy utilizando letras tipo cómic. Ya saben que en la descripción les estoy dejando otras opciones de letras para títulos. Pero estoy usando letras tipo cómic, porque todo el diseño del título lo haré tipo cómic o historieta. Con letras en 3D y todo muy colorido. Veamos ahora cómo nos ha quedado. Tenemos el título. La imagen del tema. Figuras geométricas. Y comenzamos con la exposición. Aquí tenemos el cuadrado, su definición y características. Continuamos con el triángulo. Luego viene el círculo. Por aquí el rectángulo. Después el rombo. La última figura, el trapecio. Y al final de la exposición agradecemos por la atención prestada. Todo el contenido y cómo hacer más títulos lo dejo en la descripción. Y también otro tipo de contenido para este lagbook.